de la noticia a la medida. Por favor, que empecemos a perfilar ese primer tema, kits para el tratamiento ambulatorio del COVID-19. Así es, Julio. Bien, lo anunciábamos que se estaban preparando estos kits para ayudar a las personas con COVID-19 y que tienen síntomas leves. De esta manera, las autoridades de salud han indicado que tienen preparados ya algunos de estos kits. Veamos entonces lo que anunciaron. Antinflamatorios, analgésicos, antipiréticos, vitaminas C y D, zinc, acetaminofén o paracetamol y aspirina. Estos medicamentos tendrán los kits que el Ministerio de Salud pondrá desde la próxima semana a disposición de personas con síntomas leves de COVID-19. La ministra de Salud, Amelia Flores, dijo que en la primera fase del proyecto se espera contar con 10.000 kits, los cuales serán distribuidos en centros y puestos de salud. La funcionaria resaltó que se trata de medicinas exclusivas para el tratamiento de personas diagnosticadas con la enfermedad que puedan ser tratadas en su casa y que no se trata de insumos de prevención, pues hasta ahora no hay un medicamento que ayude a evitar el contagio. La prioridad serían departamentos con el mayor número de casos, pero la meta es contar con 100.000 kits y entregarlos conforme a la demanda. Cada kit tendría un costo estimado de 50 quetzales y se adquirirá por medio del Programa de Accesibilidad de Medicamentos. Además, también podrán acceder a él los pacientes que hayan dado positivo para COVID-19 tras efectuarse una prueba en un laboratorio privado. Además, autoridades enfatizaron que se debe evitar la automedicación. Lanzaron advertencias ante el uso de ivermectina, un antiparasitario que se puede utilizar en algunos pacientes, pero cuya dosis debe ser definida por un doctor o podría ser mortal. Bueno, ahí lo tiene usted. Precisamente, anoche empezábamos a hablar de estos kits de medicamentos para el tratamiento ambulatorio. Profundicemos hoy más en ellos. Y vea esta información, por favor. El gobierno de Guatemala, Sandy, va a iniciar la entrega de los kits de tratamiento ambulatorio para pacientes, eso sí, denominados con síntomas leves de COVID-19. Por el momento, ojo con esto, se va a iniciar con 10.000 kits, aunque se tiene planificado que estos lleguen, al menos en esta fase inicial, a un número de 100.000 unidades. A pesar, Sandy, que 100.000 parece un número grande, si se mantiene por mucho tiempo el promedio de mil o más casos diarios, como nos estamos lamentablemente acostumbrando, alcanzaría alrededor para tres meses nada más. Entonces, esta es otra cuestión para el análisis. El kit contiene antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos, vitamina C, vitamina D, zinc, acetaminofén, o paracetamol y también aspirina. Y aquí quiero aclarar algo en cuanto a este kit, ¿verdad? Porque Guatemala no es el primer país que va a utilizar estos kits. Ya en Centroamérica, El Salvador, por ejemplo, lo hace desde hace más o menos un mes atrás. Está el tema de la ivermectina y ayer veíamos las notas. La ivermectina no está incluida en el kit, a menos que, en todo caso, el hospital o, en todo caso, el centro de salud, al ver la condición de estos pacientes denominados leves, pues considere que es necesario el uso de este medicamento. En promedio, dice el gobierno, que este kit va a tener un costo de 50 quetzales cada uno de ellos. Ahora, está bien, ¿no? Porque si ya vamos a la parte comercial, también hay que decir que se han aprovechado últimamente en el precio de los medicamentos comercialmente. Efectivamente, Julio. Y por eso también va a estar el papel del adiaco que pueda realizar estos monitoreos constantes para evitar que esta situación se esté registrando. Así es. Vemos entonces los kits 10 mil, que sin duda es un avance que se tiene, porque obviamente sabemos que se iniciará con la entrega de estos kits y que van a ayudar a las personas que están en esa lucha por recuperarse del COVID-19 y que sus síntomas son leves. Este es un llamado también para que las empresas, farmacias y cualquier sector que en este momento está produciendo y que está generando, también pueda ayudar en algún tipo de donación, ¿no? Porque creo que también necesitaríamos ayuda como esta. Hombre, esta es una parte muy interesante que estás mencionando, Sandy. Algún tipo de donación de cualquiera de estas personas y empresas que se dedican a la venta y a la distribución de medicinas. Sería oportuno, porque obviamente si ellos en este momento, pues el giro de negocios ha hecho que literalmente vendan y están vendiendo muchísimo, yo creo que también hay una parte de responsabilidad social, empresarial y aquí podría verse a través de esto. Ahora, volviendo al tema de los kits, me parece también y coincido absolutamente contigo que es una buena idea. Te repito, ya muchos países lo están haciendo. Esto va a evitar la saturación precisamente de nuestro sistema hospitalario que en determinado momento a este ritmo va a colapsar definitivamente. Entonces, la situación es, ¿será que habrán más de esos 100 mil kits previstos? Porque al final de cuentas también, si empezamos a ser ya realistas en el número de personas que pueden estar infectadas ya o que se van a infectar en los próximos meses porque se ve que esto del COVID-19 pues continuará, yo creo que va a superar fácil ese número, ¿no? De hecho, estamos hablando solo de personas detectadas, más o menos, ¿cuántos son ahora el día de hoy, Sandy? 32 mil más o menos aproximadamente, detectados. ¿Y los que no se han detectado? Efectivamente, y esa es la situación entonces complicada. Por lo tanto, también sabemos, si vamos a continuar entonces en semanas que según las proyecciones que se tienen, aún nos faltan varias semanas en ese pico, también entonces debemos tener un plan y sabemos que es complicado, Julia, porque obviamente no estaba programado, no estaba presupuestado y en estos momentos pues está haciendo un esfuerzo también de buscar la manera de encontrar los fondos, de buscar una solución para poder tener una alternativa a las personas que se han contagiado del COVID-19 y que esperan precisamente ese auxilio de las autoridades de salud, de todo el personal médico y que para eso también se necesitan, obviamente, ciertos medicamentos. Y si no se tienen, pues la recuperación va a ser muy complicada. Esto es muy importante, ahora que dices que se necesitan ciertos medicamentos, precisamente por lo que estaba tratando de hacer ver que habría que controlar, por parte de las autoridades de la DEA, con los precios de ciertos medicamentos, en este instante, precisamente para no afectarlo a usted. Hay personas que probablemente, aún contagiándose del COVID-19, por el estigma que hemos hablado, por la presión del trabajo y por muchas otras situaciones, pues no podrán ir a un hospital y se tratarán de manera ambulatoria. Número uno, primero, automedicarse, ¿no? Porque ahí es donde pueden haber errores y errores graves. Pero segundo, qué bueno, porque esto sí va a representar una ayuda, pues esperemos que así sea para muchas personas que no estén en este momento en la condición económica, pues para estar comprando este tipo de medicamentos en esta cantidad, en esta proporción y en la cantidad no solo monetaria, sino que en la cantidad de medicamentos que se necesitan para el control del COVID-19. Definitivamente, pero hay más datos, Julio, yo quisiera que nos ampliaras, por favor, porque es importante tratar este tipo de temas por la relevancia, obviamente, que tienen en cuanto a las personas que necesitan ese apoyo, los pacientes leves. Claro que sí, Sandy. Lo primero es recordarle una vez más, aunque lo acabamos de mencionar, que es importante el hecho de que todo tratamiento debe ser prescrito por un médico y no automedicarse como muchas personas, entre comillas, lo están haciendo de manera preventiva. Y aquí quiero profundizar en ello, Sandy, ¿por qué? Esto derivado a que el uso prolongado de algunos de estos medicamentos que incluye el kit, supuestamente, como lo están haciendo muchas personas actualmente en Guatemala, porque también hay que hablarlo claro, para prevenir lo que puede llegar a pasar más que prevenir el COVID-19, son serios daños en el cuerpo. Como en el hígado, por ejemplo, al utilizarlo tanto tiempo. Con lo cual, el riesgo que se corre es que alguien verdaderamente contraiga el COVID-19 y se automedicó, se autorrecetó preventivamente, estos medicamentos podrían llegar en ese instante a ser más nocivos por el daño previo que ya tiene el organismo de esta persona. Para finalizar, de alguna manera, con estos datos, es importante, Sandy, recordar estar alerta ante cualquier síntoma, porque ya que algunos casos pueden ser leves, pero otros, recordemos, tienden a complicarse. Y cuando llegan al hospital, ya es muy tarde. Y también aquí, ya después lo hablaremos, el tema del alto número de fallecidos en Guatemala por COVID-19. Pero, regresemos al kit. Ya es un hecho, se entregarán los primeros 10,000 y esperemos que esto empiece a funcionar de buena manera. Definitivamente, es importante entonces. Y creo que va a ser también, hasta, va a generar que una persona, por ejemplo, que tenga esos síntomas leves y que no quiera ir a un hospital, porque piensa entonces que va a estar ahí, se va a complicar más su estado de salud. Tal vez así da también un poco más de confianza, te diría, en cuanto a las personas que se rehúsan a acudir a un médico y prefieren tratarse en casa. Sabemos que, obviamente, los médicos van a saber la manera en la que el tratamiento también va a hacer, porque no es que exista un tratamiento generalizado para todas las personas, va a depender de las necesidades que tengan, de las complicaciones que también se vayan dando. Entonces, es importante que vean el caso específico para dar las recetas, para indicar cuál es el procedimiento y no nosotros llevárnoslas. Bueno, dicen que es una gripe, una gripona. No, los médicos están para atendernos realmente. Eso es muy correcto. Yo creo que sí, definitivamente, va a generar más confianza. Probablemente, gran parte de la población que tiene temor, que tiene miedo, pero que tampoco quiere ser manchada, que tampoco quiere ser estigmatizada, que no quiere perder su trabajo y que, afortunadamente, aunque pueda tener síntomas leves, no significa que no tenga el COVID-19, no significa que no pueda, inclusive, contagiarlo a otras personas, empezando por su núcleo familiar, las personas que están allí en el día a día. Pero, por ello, ante la gran magnitud de esa escalada que aparece en Guatemala, que no finaliza, que sube, 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 y hoy que estamos a la mitad del mes de julio y falta todavía agosto, según las proyecciones, para esta cuestión eterna, bueno, pues es bueno tener un paliativo, una alternativa u otro método, como estos kits para medicarse en casa. Así es, Julio. Recordemos también que un caso leve, si no se trata a tiempo, si no recibe la atención necesaria, se puede ir complicando. Así que es importante, entonces, que si usted tiene algún síntoma que puede estar relacionado con esta enfermedad, acuda con un especialista para que pueda, entonces, diagnosticarle o decirle cuál es el procedimiento a seguir. Finalizamos ese tema, Julio, vamos a la pausa, pero al regresar, hablaremos un poco de temas económicos, de ciertos comercios que en este momento, pues bueno, están funcionando. Claro que sí, las ventas en redes sociales, cosas buenas, cosas malas, pero hay algo que le queremos comentar. Así que quédese con la curiosidad, no cambie, regresamos en breve, porque nosotros somos a la medida. Muchas gracias por seguir en sintonía. Le compartimos que la SATA ha indicado que dentro de sus planes de fiscalización están incluyendo a las ventas por redes sociales. A continuación, le ampliamos la noticia. Aquí tenemos dos grandes planes. Hemos firmado un convenio el mes pasado con el CIAT y vamos a crear un módulo de control del movimiento en Internet, tanto nacional como internacional. Eso lleva su tiempo porque es un software novedoso que no existe, está en proceso ahorita de diseño y de programación. Con nuestras conversaciones en el CIAT, esperamos tenerlo listo para marzo o abril del año entrante. Vamos a tardar mal, es un proceso un poco tardado. Y como les decía, en la Intendencia de Recaudación, hemos quedado una sección que le llamamos Contact Center, que va a vigilar a todos los que venden en las redes y vamos a fiscalizar que todos los anuncios que aparezcan en las redes estén registrados y si no los vamos a denunciar como actos ilegales. Así que sí hay una sección destinada a controlar todos los anuncios que aparecen ahora en las redes sociales, en las diferentes redes, para verificar que estén facturando y que están registrados ante la Administración Tributaria. Asimismo, se contemplan otros planes de fiscalización, como el gobierno de datos. Tenemos la obtención de las fuentes de información, hemos identificado analizando herramientas de modelos de riesgo a los contribuyentes, podemos tener un monitoreo del cumplimiento día tras día y estamos detectando las estructuras con topología de defraudación. Tendremos dos formas de resolverlo. Algunas, como les decía, los casos menos graves pasarán a la Intendencia de Recaudación para que cumplan voluntariamente. Los casos medios pasarán a fiscalización para darles audiencia a los contribuyentes y los casos más graves de estructuras que se dedican a defraudar al Estado pasarán a denuncias ante el MPE. A la fecha se han identificado a tres empresas que se dedican a la asesoría para evadir el pago de tributos, por lo que se han hecho las denuncias correspondientes. Ahí lo ha escuchado usted precisamente de boca de las autoridades superiores de la Superintendencia de Administración Tributaria. Empecemos el análisis. Vea lo siguiente, por favor. A ver, Sandy, la SAT en el deber ser precisamente debe implementar todo tipo de acciones que permita mejorar la recaudación fiscal y, por supuesto, disminuir la enorme brecha que existe, sobre todo en un año tan atípico como el presente, ¿verdad? Dentro de sus proyectos, entonces, como lo escuchamos, ha contemplado la creación de un software novedoso. Es un software que en este momento no existe. Es un programa que permita controlar las ventas a través de las denominadas redes sociales, tanto en lo nacional como en lo internacional. El objetivo que va a tener este software, Sandy, será que, primero, ellos esperan que esté listo para marzo o para abril del año 2021, y será verificar los negocios virtuales para saber si están, en primer lugar, registrados legalmente aquí en Guatemala. Esta acción, lo que va a hacer, consecuentemente, entonces, es permitir a la SAT verificar también si se sigue evadiendo el pago de impuestos en este tipo de negocios virtuales, no entregando factura en las ventas que comúnmente llamamos se realizan en línea. Esto es muy interesante, Julio, porque, mira, al igual que ocurre en el negocio, en el comercio presencial, donde tenemos entonces expresas establecidas de manera formal y otros negocios que son informales, en redes sociales, sucede una situación similar. Sí, es cierto. En el sentido que hay empresas que están muy bien establecidas, que tienen su venta presencial y también su venta en línea, pero hay otros negocios, entonces, de microemprendedores, te diría, que también están ofreciendo los productos que a lo mejor no están patentizados. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿cómo sería? A ver, uno entiende, ¿verdad?, cuando habla del tema de las sociedades mercantiles, ¿de qué estamos hablando?, de las empresas. Es que el nombre legal de una empresa es sociedad mercantil y sabemos que hay cinco tipos, bueno, seis ahora, ¿no?, con las de pequeños emprendedores, que se apertura inclusive ahora muy fácil, en pocos días, con 200 que sales, que sería una buena modalidad para todas estas personas que se dedican a la venta de productos al detalle así en línea. Es evidente, Sandy, es evidente que Guatemala tiene mucha evasión fiscal. Si lo hacen las empresas ya formalmente constituidas, ¿cómo no lo van a hacer a través de esta manera? ¿Cómo no se va a hacer a través de otros lugares? Mira, tan fácil evadir con el contrabando, tan fácil evadir como cuando usted va, por ejemplo, a la tienda del barrio y no le entregan una factura por lo que usted está comprando. Todo eso pagó IVA. Ahora, ¿por qué no se le entrega? No sé. Pues la misma situación aplica a quienes venden a través de las plataformas, de redes sociales, a quienes venden en línea. Te entregan el producto, tú quedas satisfecho, medianamente satisfecho o no satisfecho, de eso ya dependerá del producto en sí, pero lo que no te entregan es la factura. Entonces, es allí, ya que se ha migrado en este siglo XXI y sobre todo en este año con el COVID-19 a este teletrabajo y esta es una forma de teletrabajo, pues bueno, que la SAT controle, ¿verdad? Y ojalá, pues ya que lo han pensado, lo logren implementar de la manera más pronta posible. Y en estos casos, por ejemplo, y te coloco entonces, valga la redundancia, un ejemplo. Dime, dime. Una joven estudiante que está vendiendo productos, por ejemplo, de cosméticos. Sí, correcto. Está empezando entonces porque aparte de sus estudios quiere generar unos ingresos, crea su perfil en una red social, en una red social, ofrece sus productos. ¿Esta persona debería establecerse también? Bravo. ¿O cómo funciona en casos como este? Ahí está. Lo primero es lo primero, pero es decir, ya cuando tú cumples la mayoría de edad, que eres capaz en lo legal para el tema de derecho guatemalteco civil, en este caso, pues se supone, ¿no?, que sacas primero tu documento de identificación, tu DPI, pero también se supone, o al menos eso se esperaría, o es el deber ser también ciudadano, que vas a la SAT, te registras precisamente, y ahí hay varias modalidades, te pueden enviar los contadores, los peritos contadores o contadores públicos, ya como pequeño contribuyente o como contribuyente normal. ¿Por qué? Porque en algún determinado momento es bueno que tú tengas tu número de identificación tributaria, porque te va a servir para muchas cuestiones, no sólo para pedir facturas, te va a servir para conseguir trabajos, inclusive en el tema estatal, en el tema privado, pero además es el primer paso que tú necesitas, Sandy, precisamente para estar en lo legal con el pago de impuestos, porque eso es lo que te va a permitir la habilitación de los libros, que ahora son electrónicos, y te va a permitir la autorización por parte de la SAT de la emisión de facturas, para que tú puedas vender tus servicios profesionales, y es que eso haces, tus servicios técnicos o los productos que vayas a comercializar, pero es que sin excepción, cualquier cosa que se venda debe generar impuestos, al final de cuentas, nosotros terminamos pagando impuestos por lo que vendemos, que puede ser nuestro producto, pues todos debemos hacer lo mismo, es nuestro deber ciudadano. Vamos a continuar con la información, Julio, y gracias por ir aclarando esas dudas también, porque este tema genera, pues obviamente las mismas, ¿no? Vamos a dar otra información, ¿te parece? Claro que sí, me parece, por favor, véala y escuche este análisis que continúa de la siguiente manera, en este momento, Sandy, existen dudas sobre el mecanismo a implementar y la forma en que fusionaría el software que la SAT está anunciando, muchas de las redes sociales que en Guatemala están, utilizan cotidianamente cuentas con espacios específicos para la venta de productos, los cuales en teoría deben de generar impuestos, bueno, al menos en la teoría. La SAT también afirmó que al momento, imagínate, pero escucha esto, Sandy, esto es dramático, ha logrado identificar al menos tres empresas que lo que se dedican es a brindar asesoría, pero no para que pague ese impuesto, sino que la asesoría es para elevación de impuestos, sobre todo en las ventas en línea. Los impuestos terminan siendo no solo una obligación del guatemalteco, sino que hay que hablar claramente, es la única forma de financiar toda actividad del Estado guatemalteco, y probablemente usted se preguntará, sí, pero yo para qué quiero financiar al Estado de Guatemala, eso ya déjeselo a quien está en la parte estatal. Nuestro deber es hacerlo, porque si queremos en algún determinado momento, primero, que haya seguridad, que haya escuelas, que haya salud, que haya un montón de servicios públicos, esta es la forma en que se financia, el Estado no produce nada, lo producimos nosotros los guatemaltecos. Ya la función de fiscalización, bueno, eso es otra cosa, para que se invierta de buena forma, ahí están otras instituciones como la misma Contraloría General de Cuentas. Efectivamente, y en este caso, yo diría también, Julio, que sería muy importante que, por ejemplo, el Ministerio de Economía pudiera también dar algún tipo de asesoría, o informar sobre este tema también, porque creo que al final va a existir muchas dudas por parte de quienes se dedican a este tipo de comercio, y que entonces van a necesitar una orientación para cómo poder establecerse y cómo también poder hacer las cosas conforme a lo que la ley también, exactamente, ha indicado conforme a la ley, porque sabemos que a veces hay desconocimientos sobre los procesos, sobre cómo hacer cada uno de estos, entonces va a ser muy importante que también el Ministerio de Economía se pueda unir también para poder reforzar entonces este plan que tiene SAP. Esa es una recomendación muy buena, ojalá ellos logren sumarse, yo diría que debería sumarse también la Defensoría del Consumidor, y ahí estamos hablando de la misma Procuraduría de los Derechos Humanos, porque todo esto vendría a ser muy importante al final de cuentas, es decir, así como el guatemalteco y el consumidor puede tener derechos y exigir cuando se le vende un producto, pues también obviamente el Estado tiene que generar esta cuestión en cuanto al pago de los impuestos. Qué bueno que hayan emprendedores, es evidente, evidente Sandy, que esta nueva normalidad pues ha creado muchas nuevas formas de negocios, muchas nuevas formas de emprendimiento, esta es una de ellas y ojalá logre controlarse, logre regularse y logren todos hacerlo bien, tener sus ganancias, nadie les dice que no, pero obviamente cumplir con sus obligaciones fiscales. Y bueno, ahora le vamos a dar a conocer otra noticia, hablemos de el tren, está lista en la primera fase este proyecto que le damos a conocer entonces a continuación este avance y qué se espera para los próximos meses. Y es que luego de haber pasado los debidos protocolos sanitarios vamos a abordar el tren para conocer cuál es el proceso de rehabilitación que actualmente lleva y que estaría listo en el momento de iniciar actividades. es que para conocer el trabajo que se está llevando para rehabilitar el tren pues hemos abordado a la poderosa una de las locomotoras que ya está lista para el momento en que lo indiquen las autoridades de gobierno. Nosotros el trayecto que recorrimos en este momento es de 3.8 kilómetros recuperado en 78 días. Estamos en la mejor disposición que a la instrucción del señor presidente podamos continuar la segunda y la tercera fase para poder recuperar las dos fases que nos quedan pendientes y estar listos para poner a circular el tren del sur para la estación central y de la estación de la ermita donde hicimos el recorrido el día de hoy para la estación central. Esto no quiere decir que nos quedemos ahí porque como dije anteriormente vamos a Centranorte vamos a Centra Sur ya ha tenido ya pláticas y presentaciones con la mancomunidad de alcaldías del sur. En el trayecto decenas de familias salieron de sus casas a observar el paso del tren. Las máquinas están listas que los vagones van a estar listos que su capacidad es de 60 personas por vagón y si tenemos tres vagones les dije que vamos a tener 120 la administración y el costo está en ponernos de acuerdo quien lo va a realizar y recibir instrucciones para poder hacerlo de la mejor manera. Según autoridades de FEWA pues ya está listo el tren para operar en su primera fase. Se están realizando las últimas coordinaciones correspondientes y la autorización y permisos de circulación de transporte que indique el gobierno. Con imágenes de Brian Escobar reportó Daniel Collín. me permite que le pregunte algo se recuerda usted del sistema de semáforo es decir las alertas de los cuatro famosos colores rojo anaranjado amarillo y verde anunciado por el presidente bueno pues le decimos que va a pasar algo ¿sabe por qué? Primero hagamos veamos estos datos en 12 días Sandy el gobierno de Guatemala pues implementará el sistema de semáforo de alertas pero el mismo tiene que ser claro para todos los habitantes ¿por qué? Porque el parámetro general que se utilizará por parte del gobierno es el número de casos de COVID-19 es decir de infectados de esta enfermedad por cada 100 mil habitantes en cada uno de los 340 municipios pero aquí viene el primer problema algunos municipios simple y sencillamente no llegan a ese número de habitantes ojo con eso importante será también tener la claridad de cómo va a funcionar cuando los municipios vecinos tengan distintos niveles de alerta uno rojo y uno verde a la par que es lo que se va a hacer allí por ello Sandy la ministra de salud Amelia Flores informó hoy que aún pueden existir variaciones en los parámetros de implementación del sistema de alertas de semáforo por COVID-19 y que esto se estará dando a conocer en los próximos tres o cuatro días entonces aquí me llama la atención una situación ojalá si van a haber cambios y estos cambios pueden deducirse de muchas cosas del comportamiento del COVID-19 del número de habitantes de mejores disposiciones pues las empecemos a conocer número uno de la manera más pronta más rápida posible número dos de la manera más clara y más sencilla posible y número tres pues que sea en un sistema de información que sea divulgado por la televisión nacional por el canal de gobierno por las radios comunitarias por las radios en general por los periódicos por las redes sociales para que todos los guatemaltecos de aquí a 12 días tengamos una claridad total de cómo va a funcionar en general el sistema de semáforo número uno y sobre todo ya que las autoridades locales y aquí nos referimos a las corporaciones municipales las 340 que tengan también la capacidad operativa y de coordinación y logística para que esto se implemente de una manera efectiva si no va a ser solo teoría efectivamente julio y mira es importante que especialmente las autoridades locales puedan tener claras cuáles serán esas medidas así es cómo serán los parámetros también para que ellos puedan implementar uno y también puedan verificar el cumplimiento de las normas establecidas porque obviamente ellos van a ser los que en ese momento van a tener mucho trabajo en cuanto a llevar el control entonces de la situación porque sabemos entonces que para el presidente va a ser complicado estar pendiente de todo el país y que obviamente para eso también están las autoridades locales para verificar que en su localidad la situación pues se esté manteniendo en orden que se esté cumpliendo también con las disposiciones para evitar el repunte de casos a eso quiero llegar muy bien dicho si hay disposiciones como bien se llaman estas disposiciones presidenciales que al final estas disposiciones terminan siendo entre paréntesis restricciones porque es para el control obviamente de la pandemia bueno pues que se cumplan porque de nada sirve que estén allí planteadas que estén de alguna manera definidas si entonces ya en cada uno de los 340 municipios que tendrá su particularidad especial cada uno de ellos esto no se cumple esto no se verifica esto no hay medios y mecanismos de control y esto pasa más allá de venir y sancionar administrativamente que son con multas de venir y sancionar penalmente que es con algunos días de cárcel que obviamente pues también tendrá que hacerse cuando se rompan de una manera pues ya muy visible o muy peligrosa cualquiera de estas disposiciones y normativas pero se trata más que eso de la responsabilidad número uno de las autoridades en general del país número dos de las autoridades de salud número tres de las autoridades locales y por supuesto el seguimiento a los vecinos que son al final de cuentas quienes van a cooperar o no van a cooperar y quienes al también final de cuentas aquí en Guatemala que hablarlo claramente serán los guatemaltecos todos y cada uno de nosotros los que haremos que esto funcione o no funcione que sea teoría o que sea realidad y que salgamos ya en algún determinado momento de este COVID-19 porque estamos a julio y esto parece no terminar así es julio sería oportuno también yo sé que en estos momentos el personal médico los especialistas por ejemplo de epidemiología así es pues están con mucha carga de trabajo pero sería oportuno julio que al menos un representante un encargado de las municipalidades pudieran recibir una inducción imagínate de cómo es la situación las medidas por qué y para qué se van a implementar para que ellos comprendan realmente la gravedad de la situación que no tengan ninguna duda y que les dé también esa misma claridad para poder entonces implementar medidas incluso a lo local efectivamente sería oportuno tú como lo ves qué sugerencia también darías para que las municipalidades en este caso pudieran tener la información totalmente clara los distintos estratos o niveles involucrados en este tema que es un tema nacional al final de cuentas si uno de ellos no funciona bien este sistema no va a funcionar es decir si las directrices del semáforo no están bien claras nos vamos a confundir todos si las autoridades de salud lo logran clarificar ya es un gran paso si esto se logra difundir va a ser otro excelente paso si las autoridades locales lo pueden también apoyar difundir controlar y supervisar va a ser excelente para que entonces ya el nivel mega que es el de cada uno de nosotros podamos cumplirlo con la responsabilidad personal que cada quien tenga y el que no que sea sancionado tengo más datos si me permites proyectarlos por favor con el apoyo de nuestro equipo acá de a la medida dato fundamental Sandy será para el éxito del sistema de alertas el poder controlar y luego contar como guatemaltecos con datos claros datos fidedignos que esa es otra cuestión datos que sean confiables ¿para qué? pues para que la población cumpla con las disposiciones presidenciales es previsible ¿verdad Sandy? y esto también tenemos que las mismas autoridades lo tienen que prever al principio va a ser difícil al principio va a ser una confusión la comprensión se va a complicar y por ende la implementación también va a ser difícil los primeros días en los 340 municipios del país pero esto será solo al principio por eso se necesita el involucramiento de todos por ello la información que las autoridades rectoras de salud brinden debe ser clara debe ser concisa debe ser constante de manera que el guatemalteco se familiarice con este sistema de alertas denominado semáforo ¿verdad? evitar la muerte de potenciales víctimas del COVID-19 será lo más importante de este sistema pues todos conocemos personas con padecimientos crónicos que pueden potencialmente estar en peligro alguno de nuestros amigos familiares vecinos o gente con la que nos relacionamos puede padecer digamos que se yo del corazón de alguna enfermedad cardíaca de alguna otra enfermedad crónica que de pronto pues lo haga más susceptible a ser afectado por el COVID-19 entonces es trabajo de todos definitivamente y ya para ir concluyendo Julio cuando tú mencionabas va a estar complicado por ejemplo el hecho de que hay municipios que están que estarían en un nivel de alerta si vemos entonces la comparativa efectivamente unos en rojo y a la par uno en verde o en naranja en este caso en amarillo efectivamente entonces el riesgo es que el que tiene un nivel de alerta pues menor podría me voy al otro municipio exactamente entonces es importante que si el municipio está en amarillo por ejemplo que no se baje la guardia es correcto al contrario exactamente para entonces reforzar las medidas y de esta forma continuar con ese estatus que le permita llegar a lo que todos queremos la nueva normalidad la cosa aquí el secreto y con esto finalizo es avanzar a la inversa si avanzar a la inversa parece una antítesis lo que estoy diciendo es decir bajar de rojo a naranja bajar de naranja a amarillo bajar de amarillo a verde y llegar a esa nueva normalidad y no que pase lo contrario que estamos en verde y pasamos a naranja o de naranja o perdón a amarillo y de amarillo pasamos a naranja y naranja a rojo eso es lo que habrá que evitar bueno ahí hemos perfilado este tema Sandy así es y con esto hacemos una pausa regresamos en breve quiere la radiografía el COVID-19 quédese ahí ya volvemos como dijo mi compañera Sandy Monroy solo recuerde algo somos a la medida muchas gracias por continuar en sintonía de a la medida ahora vamos a darle a conocer la actualización de los casos del COVID-19 y por supuesto la esperada radiografía de la pandemia en nuestro país ¿cómo estamos? Sandy ¿qué te puedo decir? no te puedo decir que estamos bien porque acá lo presentamos y te pido que prestemos atención para hacer este análisis junto con los televidentes a ver ayer lunes 1,202 casos de 2,765 pruebas realizadas Sandy 48 fallecidos en total y esto es lo dramático 32,074 casos detectados de COVID-19 26,098 activos 1,350 fallecidos y el número de recuperados que me parece realmente todavía bajo en nuestro país 4,624 así estamos ni más ni menos constante terrible en cuanto al número de contagios y en cuanto al número de fallecidos que es lo peor es complicada la situación sabemos que estamos en etapas pues cruciales también Julio muy duras y por lo tanto es importante que todos nos cuidemos de mejor forma que de verdad hagamos caso a las disposiciones que nos protejamos que usemos pues todos los implementos necesarios esas medidas de prevención para poder de esta forma evitar que nos contagiemos del COVID-19 sabemos que el riesgo es latente y por lo tanto repito no tenemos que bajar la guardia pero Julio yo quisiera que entráramos de una vez a conocer las regiones cómo estamos cómo han ido variando también las cifras a nivel departamental me parece excelente tu propuesta así que hagámoslo de una sola vez y veamos en pantalla con el apoyo de nuestro equipo técnico de a la medida lo siguiente vamos a la región número uno Sandy y esto está cada vez peor 23 mil 551 casos distribuidos de esta forma Chimaltenango 477 Zacatepeque 1463 y sí nuestro departamento de Guatemala con 21 mil 611 casos detectados de COVID-19 ahora pasamos a la región número 2 como estamos en la región 2 2 mil 442 casos son los que se han registrado y aquí se ubica Huehuetenango que reporta 151 Totonicapán 131 Quetzaltenango 1232 Quetzaltenango ha ido incrementando sus casos positivos San Marcos 928 vemos entonces cómo Quetzaltenango y San Marcos se ubican con los departamentos con mayores casos en esta región número 2 números altos así es pasemos entonces ahora la región número 3 como siempre le decimos nos vamos al Caribe guatemalteco y aparte del oriente de este nuestro país 1324 casos totales para 5 departamentos que se distribuyen de esta forma Izabal con 419 casos Zacapa 316 Chiquimula 106 Jalapa 79 y el progreso que sigue sumando ya va en 404 casos Sandy vamos a pasar ahora a la región 4 veamos cómo está la situación en esta región y tenemos un total de casos de 3753 Retaluleu contabiliza 228 Xuchitepeque 658 Escuintla preste mucha atención porque también ha incrementado los casos positivos reporta 2172 casos Jutiapa 284 y Santa Rosa 411 y nos queda una región por supuesto la región número 5 Noroccidente Petén 193 casos Alta Verapaz 262 Baja Verapaz 196 Quiché 132 Sololá 221 ¿Qué le podemos decir? Estamos ya en 32 mil casos detectados y repetimos lo de siempre no son todos los casos que hay hay muchos más así que cuídese porque usted no sabe quién de los que lo rodea puede estar infectado de COVID-19 A cuidarnos entonces y de esta manera nosotros finalizamos el programa recuerde que mañana lo esperamos en punto de las 9 de la noche aquí por TN 23 y por supuesto por Radio Cadena Sonora Feliz Noche Bien dicho Sandy porque nosotros nos vamos pero mañana regresamos Chao Chau 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 Chau